Cuando usted les canta, hable y lee a sus niños pequeños, usted les está dando un comienzo inteligente en la vida. Aprenderán palabras nuevas, se divertirán mientras aprenden y desarrollarán habilidades que les ayudará en la escuela más adelante. Cántele a su bebé mientras lo viste, háblele mientras está en el supermercado, lea con sus hijos en el parque. Recuerde, cuando se trata de sus hijos, cualquier momento es bueno para cantar, hablar y leer. Dele a sus hijos un comienzo inteligente. ¡Gracias!